Zona Circo Zona Circo llevó a cabo su posada navideña en sus instalaciones, en donde se pudo observar la calidad y talento de los instructores en cada disciplina que componen la empresa orgullosamente oaxaqueña. La verdad todos los niños han participado en todos los eventos que hemos hecho y la verdad ver a los niños ahorita que llegaron y que nos apoyaron con la posada es suficiente para nosotros. Entonces ahorita hicimos este pequeño evento de Zona Circo Tiene Talento para fomentar más que nada la seguridad de nuestros niños, que se paren en un escenario, que eso es muy importante también para ellos. Zona Circo se compone de disciplinas como danza aérea, street workout, trampolín, cardio box y acondicionamiento físico en general. Es muy divertido y no es como un típico gimnasio que tienes que hacer lo que te dicen, es más como hacer lo que quieras, pero haciendo el trabajo y es más libre. El conjunto de habilidades actividades del arte circense ayuda al desarrollo integral y físico. Es que los maestros son como, o sea, tienen mucha experiencia y la verdad es que hacen sus clásicas muy dinámicas y siento que sí aprendo mucho con ellos. Zona Circo pone sus servicios y talleres diversos donde el objetivo es la práctica del deporte para mantener el cuerpo y la mente sana. De todo la verdad, no se siente tan forzado como tal vez se sentirían en algunos otros lados. Pues acérquense, son instalaciones muy padres, el ambiente está muy cool, todo está muy bonito aquí. Zona Circo Zona Circo